Bueno, señores, en el ámbito de la actualidad del Senado de la República aprobó en segunda lectura el controversial proyecto con el tema de los aranceles, donde algunos sectores han manifestado su aprobación a estas medidas que lo que aspiran es a reducir el precio de algunos productos esenciales para fines de que puedan tener acceso los dominicanos a productos de la canasta básica familiar de forma más económica, pero otros, incluyendo la oposición, pero no de forma exclusiva, han señalado el riesgo que implica el desmonte de esta estructura arancelaria, cuyo propósito es el de proteger la producción nacional. Aquí se ha construido ahora un modelo que se discutió con el sector empresarial, específicamente con la Asociación de Industrias de la República Dominicana, donde en el contexto de este desmonte habrá una comisión que será la que irá manejando algunos de los temas que van a tener que pasar a través de esta ley, incluyendo, bueno, cuando sea ley, pero incluyendo la posibilidad de que se impongan cuotas para evitar que se inunde el mercado con una serie de productos y que esto pues dé al traste con la industria nacional en muchísimos de estos renglones. Habrá que ver cómo esto va a funcionar, pero son 67 subpartidas que incluyen carnes de res, pollo y cerdo, leche en polvo, habichuelas, ajo, harina, aceites, pastas y maíz, entre otros. Algunos con una producción nacional que tiene que luchar constantemente con las adversidades que trae el mercado lleno de importaciones y otros en los cuales pues la importación es un componente básico porque no hay suficiente producción nacional. Eso no significa, sin embargo, que se pueda prescindir de los productores nacionales que están en esos rubros. Y bueno, ya con esta segunda aprobación, o más bien esta aprobación en segunda lectura de este proyecto, pues queda la cancha libre para que sea el presidente de la República quien pueda pasar a promulgar y publicar esta nueva pieza legislativa que por demás implicará un sacrificio fiscal de unos 267 millones de pesos, según lo que informó en la Comisión de Haciendas de la Cámara de Diputados. Así que ya veremos cuál es el efecto directo de esta implementación porque muchos ponen en duda también o más bien cuestionan cuál será el impacto real que tendrá en los precios y si la población va a llegar a sentir estos desmontes o si simplemente se quedará en una reducción de la estructura de costos de los importadores que al final no lo traspasen al consumidor. Bueno, es un tema bastante controversial. Ayer entrevistaba yo a la gente que tiene que ver con la distribución de alimentos en los colmados y los pequeños establecimientos comerciales y ellos me decían que no entendían qué era lo que el gobierno pretendía. Y yo decía ayer, ¿alguien conocerá en este país un dueño de colmado o de un minimarque, como le llaman, que sea importador? No, no hay ninguno. Ahora, hay más de 60 mil colmados distribuidos en la República Dominicana. Y yo pregunto, ¿y quién va a importar los 67 productos? ¿Los importadores lo van a importar por complacer, por satisfacer al Estado, por darle producto barato a la gente? ¿Lo van a importar los importadores? No, los importadores van a importar para ganar. Y el gobierno le dio una brillante oportunidad para ganar, como se le atribuye al difunto ex presidente Joaquín Balaguer. Es que son insaciables los empresarios, especialmente los del sector privado, son insaciables. Y aquí viene el ministro de Agricultura diciendo que se va a crear una comisión que se encargará de filtrar lo que se va a importar. Pero, señor ministro, ¿de qué usted está hablando de que se va a filtrar lo que se va a importar? Usted ha ordenado importación de habichuelos, usted ha ordenado importación de papa, usted ha ordenado importación de ajo, usted ha ordenado importación de cebolla, usted ha ordenado importación de todo en este país. Entonces, ¿de qué me viene a hablar de designar comisión? ¿Comisión para qué? Aquí siempre se ha dicho que cuando no se quiere resolver un problema, se designa una comisión. ¿Ya? Cuando no se quiere resolver un problema, se designa una comisión. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que le estemos quitando aranceles a estos productos que en la mayoría, por ejemplo, el maíz, el aceite, el pollo, la habichuela, la carne de rey, la carne de cerdo, los vegetales? Entonces, ¿cómo es posible que le estemos quitando aranceles a esos productos que lo podemos producir aquí? Pero solamente lo podemos producir aquí si le damos respaldo a la agricultura, si le damos respaldo a la agricultura, si le prestamos los tractores, le rompemos la tierra, le conseguimos el abono, le damos asistencia técnica, le damos el agua que necesitan. O sea, solamente así se puede producir. Y óigame que yo le estoy hablando de productos de ciclo corto, yo no le estoy hablando de productos que duran de ocho meses en adelante, como es el caso del plátano. El producto de ciclo corto. ¿Por qué el gobierno no buscó 500 o 1000 tractores y los distribuyó en todo el país a nivel nacional? Porque el gobierno es el que más tierra tiene. Tierra que no se está usando, que no se está usando para nada. Y buena tierra que produce de todo. Ah, no, porque el agricultor en este país no se merece eso. El agricultor es que se lo lleve. Ya usted sabe. Ahora, estos importadores, como en todo lo que se está haciendo aquí, son los beneficiarios. Y eso era lo que quería beneficiar el gobierno. A estos importadores. Porque parece que el compromiso es demasiado grande. Y por eso los senadores, los diputados que tampoco cultivan, porque no siembran nada, simplemente cobran. Eso es lo único que hacen. Entonces, eso llegó al Congreso, lo aprobaron en un 2x3 y ahora el presidente Abinader lo va a aprobar. Lo va sencillamente a santificar. Entonces, esa no es la solución para un país como República Dominicana, eminentemente agrícola. Y que aunque en estos tiempos dependemos de una economía de servicios, fundamentalmente de zona franca, de turismo, de telecomunicaciones, de remesas, aunque ahora dependemos de eso, no es menos cierto que República Dominicana tiene la tierra suficiente y sus agricultores la preparación suficiente para no tener que depender de esto que ha hecho el gobierno. Esa es la pura verdad. Independientemente de que usted lo califique como político o como no político. Esa es cuestión de los políticos. Pero la realidad es esta. ¿Para qué crear comisión? ¿No vale la pena? Porque aquí simplemente usted va al despacho del ministro de Agricultura y dice necesito un permiso para importar cebolla. Y si usted está bien pegado, le dan el permiso para importar cebolla. ¿Por qué? ¿Desde cuándo no vienen los gritos de los constanceros, de los productores de cebolla de contanzo? ¿Desde cuándo no vienen los gritos de los productores de habichuelas de San Juan? ¿Desde cuándo no vienen los gritos de los productores de hortalizas de San José de Ocoa? Vienen todos los días. Vienen a los medios. Pero no le hacen caso. El ministro de Agricultura no le hace caso porque a eso no le importa. A eso no le importa. Entonces, estamos cometiendo un error. Así no se resuelve ese problema. El problema no es importando productos que podemos producir aquí. Es incrementando la producción aquí en República Dominicana, señores. Y va a llegar un momento. Esto es de que por seis meses, creo. Creo que por seis meses el derecho a la importación sin aranceles. Ok. Pero si nosotros vamos a sembrar productos de ciclo corto, los productos de ciclo corto lo que se llevan tres o cuatro meses y lo tenemos todo y se lo vendemos al mercado local porque el mercado local lo consume y se lo podemos vender a precio barato. No. Ah, no. Lo que se decidió fue esto porque esto es lo que más beneficia a los importadores que son los que tienen mucho dinero, pero los agricultores no tienen un centavo ni una sola ayuda. Esa es la pura realidad con respecto a este tema. Lamentablemente. Y miren, el gobierno ha explorado otros mecanismos. Por ejemplo, se le va a estar dando un subsidio directo a los productores de arroz. Algo que a todas luces, bueno, primero va a mantener más bajo el precio del arroz. Ese es el objetivo directo. Pero fíjense cómo no se convierte en un problema para los productores. Porque en vez de buscar el mecanismo de importar arroz más barato, lo que estamos es buscando el mecanismo de apoyar de forma directa a los productores. Y eso lo está haciendo el gobierno. Pero voy a llegar a eso, que esta es la última etapa de producción de arroz, donde los productores de República Dominicana podrán producir incluso para exportar. Porque a partir del 24 ya con la aplicación del DRCAPTA quedan ellos eliminados. Tremendo problema. A menos que se logre negociar en algún punto ese desmonte, que es uno de los últimos y de los más importantes en el contexto de este acuerdo. Pero en general, fíjense cómo hay mecanismos. Porque mi punto es, hay formas de hacerlo. La preocupación del gobierno es sumamente válida. Quiere mantener los precios de los productos bajos. Aquí el desacuerdo está en la forma y en el impacto negativo que esto puede tener en el mediano y en el largo plazo, en la estructura productiva, que de por sí tiene que lidiar con muchísimas dificultades. Incluyendo el hecho de que muchos de estos productos que van a terminar importándose en República Dominicana, tienen subsidios directos en sus propios países. Entonces, al final, esos aranceles se convierten... Pues si no, no le vamos a importar a Europa y le vamos a importar a Estados Unidos, donde todo eso es subsidiado. Todo eso es subsidiado. Entonces, ¿cómo compite la producción nacional de un país pequeño como el nuestro, con grandes estructuras y países de inmensas extensiones, que por demás también reciben subsidios directos de parte de sus estados? Entonces, la única barrera con la que cuentan los productores para evitar que esto sencillamente se los lleve de golpe y por razo, son esos aranceles que ahora se estarán levantando supuestamente por un plazo de seis meses. Pero habrá que ver qué pasa al final de esos seis meses, porque difícilmente resulte sencillo darle atrás a esta medida si va a impactar de forma repentina. Supongamos que funcione, que ya que se va a dar, hay que esperar que sí. Esto va a ser muy fácil verificarlo. En seis meses, si los productos realmente bajan de precio, va a estar la misma disposición a, ah, ok, vamos a echar atrás la medida y ahora vamos a dejar que los precios suban de golpe y por razo también. Exactamente. Ahora, eso va a ser muy fácil saberlo. ¿Cuándo comenzarán las importaciones? Supongo, todavía no han dicho la fecha, desde el momento en que se haga ley. Será una ley para usted importar o desde el momento en que la famosa comisión que crearon de luz verde para que importe. Ahora, habrá que ver en un supermercado cuánto cuesta uno de esos productos ahora y cuánto costará. Y en qué momento llegará también, cuándo lleguen, cuál va a ser la diferencia de precios que va a haber a favor del consumidor. Porque el importador a lo mejor no tiene que rendirle ningún tributo ni ningún informe a nadie y compra su 20 contenedores de habichuela y trae la habichuela a 32 pesos y la manda al supermercado a 32 pesos. ¿Qué va a hacer el supermercado? Venderla con su ganancia. Venderla con su ganancia. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a sacrificar 267 millones. Eso es lo que va a sacrificar para hacer este tipo de levantamiento de arancel. Para eso va a ser una ley. Para levantar 267 millones de impuestos. ¿Dejar de pagar? No, hombre, no, por Dios. Venderla con su ganancia. Guadame. ¡Vendamos. Guadame. Y decimos. ¡Guadame.